Hoy estamos con Ciro Seizas, periodista, conmemorando justamente el Día del Periodista, egresado de nuestra carrera de Comunicación Social de la UNR y con años ya de trabajo en el periodismo. Bueno, agradecida sobre todo por esta entrevista que compartís con nosotros. Ciro, la pregunta, ¿qué es ser periodista hoy? En el ámbito local, donde vos te desarrollás, con todos los cambios que ha habido en el campo de la comunicación, nuevas tecnologías, notas nuevas, comunicación digital, nuevas prácticas, así que ¿qué es ser periodista, ser periodismo hoy? Primero, un grandísimo honor poder haberme formado acá, en la Universidad de Rosario, como licenciado en Comunicación y poder ejercer el periodismo en la ciudad en la que estudié y me formé y en la que quise trabajar, tuve la oportunidad de hacerlo. Por eso es el gran honor, no a todos nos toca, a algunos no les pasa, a algunos tienen que ir a buscar trabajo a otro lado, otros deciden volver desde donde vinieron a estudiar acá en Rosario y formarse ahí. Y el desafío de lo que es hacer periodismo en Rosario y en el mundo, creo, con todos los avances, los cambios tecnológicos, lo que vos comentabas recién, las redes sociales, el periodismo digital, entendido como una clase de periodismo que no puede desentenderse de la globalidad del ejercicio de la profesión periodística, es un desafío de aprendizaje permanente, es un desafío de aceptar que uno, por más años de experiencia que acumule, en mi caso no son tantos, serán 15 en total, teniendo en cuenta, desde comienzos acá en la facultad misma, haciendo algunas colaboraciones, no serán muchos más que esos años, pero es siempre decir, ser periodista, no me las sé todas, que es muy difícil para un periodista, porque el periodista de antaño se formaba artesanalmente y sobre la base del desarrollo de un oficio, de una tarea casi mecánica que llevaba a una transpolación inmediata de una situación ya narrada a una que le tocaba narrar en el futuro. Bueno, eso yo creo que se rompió, no existe una tradición periodística que lleve a interpretar hechos de la misma manera a los que uno los podía haber interpretado años atrás, porque todo cambia. Quizás había mucha opinión, y en cierto sentido sigue habiendo demasiada opinión, quizás. Por supuesto que en el periodismo hay opinión, pero también hay, hoy creo, más investigación. ¿Cómo ves ese aspecto? Tiene que ver con los momentos. Hay momentos en los que el periodismo de investigación no se sostiene, porque económicamente es muy caro producirlo y sostenerlo en el tiempo. Es decir, es para todo el trabajo que lleva, la inversión en tiempo y en dinero, demasiado oneroso, y no nos olvidemos que el periodista está en ejercicio de su profesión trabajando para una empresa de medios. Así sea estatal. No importa quién es el dueño de los medios de producción, si lo hablamos así en términos. Sí. ¿No? Teóricos. Lo que importa es que el periodismo de investigación, por más que sea necesario, hay un momento en que deja de constituir una demanda del público o de las audiencias, y entonces pierde protagonismo, pierde relevancia, y ganan protagonismo otras formas no tan periodísticas, y sí más vinculadas al entretenimiento, o a otro tipo de narrativas del mundo audiovisual, que no son específicamente periodísticas. Y queda el periodismo relegado a los datos, a la información concreta, y sí, algunos formadores de opinión que son constantes. Pero el periodismo de investigación en sí es difícil de sostener en el tiempo, aunque siempre es útil en una nación como la que tenemos nosotros, en un país como este, con instituciones tan débiles a lo largo del tiempo, lamentablemente. Sí, y yo creo que también me refería, quizás no solamente al área de periodismo de investigación, sino a la práctica de un análisis de datos que hoy están más accesibles, un acceso a más fuentes. Entonces, quizás esa práctica que, bueno, años atrás no era posible, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque es uno de los desafíos también de ser periodista en el día de hoy. Hay tantos datos al alcance de todo el mundo que pasan dos cosas. Primero, que cualquiera cree que está haciendo periodismo y que puede hacerlo. Y segundo, cualquier periodista que no tenga bien aceitado el criterio de selección y jerarquización de información, cree que todos los datos son interesantes, importantes, que son relevantes y que producen hechos sociales, y que por ejemplo son noticiables. Claro. Y no es así. Entonces, ¿cuál sería esa mirada diferente del periodista? Tiene que ser equilibrada. Tiene que saber qué es lo que es de interés público y qué es lo que no es de interés público. ¿Qué responde a un interés sectorial? ¿Qué responde a un interés político? Porque muchas veces, información que surge o que llega al periodista a través de una fuente, no es por un requerimiento periodístico del profesional, sino que llega porque alguien sale ganando con la difusión de esa información. Hay intereses en juego. Exacto. Y siempre hay intereses en juego. Con el periodismo siempre hay intereses en juego. Cuando vean que alguien habla, ese alguien habla por una razón específica, no hay fines altruistas. Eso en el periodismo permanece invariable. Alguien que quiere hacer justicia, alguien que quiere devolver un golpe, alguien que se siente relegado y formó parte de algo que ahora lo deja marginado. Bueno, eso es lo más común dentro de las fuentes periodísticas. Y lo tenés en cuenta cuando lo empezás a ver que se repite como una conducta. O sea, una mirada crítica que permita, entonces, discernir qué puede ser noticiable y también, como vos decías, la importancia de la fuente, ¿no? Claro. Saber, elegir las fuentes. Y hacer periodismo en televisión, que es el ámbito donde vos te estás desarrollando últimamente, creo que algo adelantaste, ¿no? Pero, ¿qué tiene de particular? De particular tiene que hay que conocer correctamente el uso de los tiempos, el uso de las pausas, de algunos silencios, para tratar de enfatizar algunos puntos al momento de dar una información. Lamentablemente, lo que pasa al hacer periodismo en televisión es que si no se trata de periodismo de investigación, la difusión de lo que vos pones al aire es de pocos minutos. Nos puede dar una idea muy simple, muy superficial de un tema. Pero bueno, hay que seguir, digamos, la televisión, yo no puedo entenderla fuera del resto del sistema de medios. Claro. Sin el periodismo digital, sin el periodismo que sigue saliendo impreso todos los días, sin el periodismo radial, el periodismo televisivo, yo no puedo concebirlo, no puedo entenderlo, porque es una visión fragmentada y bastante limitada. Ahora, digamos que uno lo puede analizar en una ecología de medios junto con los demás, ¿no? Con los nuevos medios. Claro. Bien. Exactamente. Dentro de esa ecología de medios, o de ese ecosistema de medios de comunicación, apareció el periodismo digital a través de sus diversas formas. El periodismo 2.0, 3.0, las redes sociales, los medios digitales, pura y exclusivamente digitales. Y en esto, por suerte, está bueno contar que Rosario es una ciudad que ha tenido medios digitales, el más viejo tiene 20 años, que es Rosario Net. Rosario Net. Ese es el más viejo de todos, tiene 20 años, y el resto ya tienen 8, 5 años, 3 años, algunos medios un poquito más nuevos. Y hay medios de todo tipo, de información general, de información de segmentos, como la información económica, por ejemplo, e información deportiva también. Está bueno que haya habido... Hay ya como una práctica en este tipo de lenguaje, de nuevo lenguaje. Son escuelas en dos sentidos, periodístico, y son escuelas que enseñan a los otros periodistas de los otros medios de comunicación, que también conforman ese ecosistema de medios, aprender sobre nuevos lenguajes y nuevas narrativas. Es decir, ahí aprende gente que se inicia en periodismo, y a la vez esa misma gente que trabaja en medios digitales o con periodismo digital, le enseña a los otros medios qué pasa con esa nueva lógica y esa nueva narrativa periodística. Bueno, y para ir terminando, ¿cómo crees que afectó la ley de servicios de comunicación audiovisual o afecta al periodista? Todo en aspectos positivos, para mí. En dos aspectos fundamentales, a mi entender, el primero, logró que el profesional tome un poco más de conciencia del rol que está cumpliendo. Ese rol tiene que venir aparejado de una gran responsabilidad, a menos que los intereses de quien ejerce la profesión sean otros. Entonces, ahí estamos hablando de otra cosa y no de periodismo. Claro, de comunicación como derecho, que plantear la ley es difícil en esos términos. Es difícil. Es el desafío también. Pero por eso sirvió para la toma de conciencia, esto en el aspecto ético podría decir, que hay un impacto en el aspecto ético. También desde el aspecto político, yo creo que revitalizó toda la cuestión gremial de los periodistas. Que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, cada sindicato tiene su vida propia y su línea política propia. Nadie puede escaparle a esto. Pero generó como un estado de conciencia individual y colectivo que me resultó muy interesante. Además, para que los periodistas también conozcan sus propios derechos. Se interesen por sus formas de trabajo, lo que está admitido y lo que no. Porque es lo que pasa con cualquier otro colectivo de trabajadores. Fue interesante para eso y también interesante, creo, para pensar en cómo se diseñan los medios de comunicación de acá en adelante, dejando atrás una normativa totalmente obsoleta y aparejada a un estatus quo económico, político y social de otra era. Creo que fue un baño de modernidad en todo sentido. Bueno, muchas gracias. Un placer. Felicitaciones entonces en el Día del Periodista. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.